La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara acompañó las actividades por el 95 aniversario de la Escuela Primaria Número 12 de Villalonga El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara participó este jueves del acto por el 95 aniversario de la Escuela Número 12 Nuestra Señora del Carmen de la localidad de Villalonga El Jefe Comunal estuvo acompañado por la Delegada Municipal Valeria Méndez la Jefa Distrital de Educación Claudia Aspirós el Presidente del Consejo Escolar Pablo Vicaluc funcionarios municipales y concejales El Intendente destacó la trayectoria de la institución la cantidad de alumnos que diariamente concurren los proyectos realizados y a realizar para formar a todos nuestros niños y niñas Es muy importante la educación sin ella no hay futuro, aseguró Movete Patagones, nueva jornada de capacitación este viernes el programa Movete Patagones continúa con el ciclo de capacitaciones coordinado por el área de programas sanitarios de la Secretaría de Salud rodeaba la Secretaría de Desarrollo y la Dirección de Deportes este viernes se realizará un nuevo encuentro el espacio está destinado a la comunidad en general pacientes y o familiares interesados en adquirir conocimientos relacionados con la enfermedad y en esta oportunidad desde las 16 horas en el Centro de Jubilados de Carmen de Patagones se desarrollará la tercera charla del ciclo que se extenderá hasta fin de año Se habilitó en Bahía San Blas la oficina para gestionar licencias de conducir este martes en ocasión de su visita a la localidad de Bahía San Blas el Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara dejó inaugurada la oficina para gestionar las licencias de conducir cabe destacar que hace tiempo el municipio adquirió los insumos y la tecnología necesaria para poder contar con el nuevo espacio entre ellos una cámara fotográfica y elementos para la firma digital gestión José Luis Sara Intendente